¡Suscríbete! 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 Pero no tiene con fe A sus amigas y a las que corrompen Yo soy su hombre y quiero darle así Así, así, quiere que le dé Así, así, así Así, a ella le gusta Así, así, así A ella quiere que le dé Así, así, así Así, a ella le gusta El creador, DJ Glass Demostrando que esta vaina va en serio De Ecuador para México y Latinoamérica Represent ecuadores Ubícate en el mapa Ubícate, que no es lo mismo hacer Que saber y hacer ¿Oíste? Las palabras salen sobrando Cuando con talento los estamos matando Y agarra este consejo Evita ir delante Si el de atrás trae pistola